Ante la emergencia del coronavirus y la escasez de gel antibacterial y cubrebocas, se ha desatado la comercialización de estos artículos en internet a precios mayores de lo acostumbrado. La botella de 60 mililitros de gel antibacterial antes de la emergencia sanitaria se vendía a precios de 15 pesos aproximadamente. Sin embargo, en el sitio electrónico Amazon, un paquete con dos botellas de un litro se vende por 798 pesos y una botella de 5 litros de gel antibacterial se oferta en 999 pesos. En la página Mercado Libre hay quienes ofrecen botellas de 250 mililitros por 120 pesos. Otros vendedores ofrecen botellas de 4 litros por 580 pesos. Este fin de semana en tiendas del centro de Guadalajara se vendían botellas de 20 litros hasta en 720 pesos, los envases de litro a 69 y los de medio litro a 35 o hasta 40 pesos. La demanda incluso ha provocado que se oferten productos que dicen ser gel antibacterial en botella sin etiqueta. Otras personas han optado por hacer gel casero, a pesar de que los médicos han advertido de los riesgos que esto conlleva al tener un producto sin eficacia. Otro artículo que se encareció fueron los cubrebocas. Antes de la pandemia, el paquete de 50 piezas con tres pliegos se cotizaba en 36 pesos con 50 centavos al mayoreo y el sencillo, sin pliegos, a 53 pesos el paquete de 100 piezas. Antes, un paquete de 10 piezas tenía un precio promedio de 15 pesos, es decir, un peso con 50 centavos por pieza. Sin embargo, en algunas tiendas del centro de Guadalajara han llegado a encontrarse en 50 o hasta 100 pesos el paquete de 10 tapabocas. El paquete de 100 cubrebocas sencillos sin pliegos se ofrece a 100 pesos. En Amazon, el paquete de 50 cubrebocas desechables con bucle elástico para la oreja y tres capas se ofrece en 614 pesos, es decir, a 12 pesos con 28 centavos cada uno. Y otros vendedores ofrecen el paquete de 5 cubrebocas con tres capas por 199 pesos, es decir, 39 pesos con 80 centavos la pieza. Otro artículo que se ha incrementado en su precio son los guantes de látex, que antes de la emergencia del coronavirus costaban 89 centavos por pieza y hoy se encuentran hasta en un peso con 50 centavos cada pieza, aunque todavía no escasean. La Procuraduría Federal del Consumidor informó en su cuenta de Twitter que realiza una verificación comercial en farmacias y negocios que venden productos para el cuidado de la salud. Revisarán que exhiban y respeten los precios y que no estén aumentando injustificadamente. Para Señal Informativa, Julio Ríos.